Está prevista la firma del contrato para el inicio de obra alrededor del 15 de enero de este año, de este año nuevo, de manera tal de dotar a este corredor que tiene un desarrollo aproximadamente de unos 7 kilómetros entre el acceso a la ciudad de San Salvador, de Jujuy, con el empalme con la ruta provincial número 8, que es la que conecta el dique Los Balizos, de manera tal que en este corredor no solamente se mejorarían las condiciones de transitabilidad, sino también los estándares de seguridad que tenemos previsto, con la incorporación de unos dispositivos que mejoren las condiciones del sistema eléctrico para iluminar todo este corredor. Entendemos que este acceso concebido como que podemos jerarquizarlo y ponerlo en valor para descomprimir la convergencia de todo el tránsito en el nodo del acceso sur, sobre todo el tránsito que proviene de la zona de Los Pericos, contribuye a disminuir los riesgos de siniestralidad sobre el nodo del acceso sur, porque se deriva un tránsito muy importante que se desarrolla sobre ruta provincial número 9 y que ingresaría a la ciudad de San Salvador de Jujuy a través de la ruta provincial número 8 y a posteriori por ruta provincial número 2. Y en la salida también, de manera tal que se puedan descomprimir las vías de acceso y de egreso a la ciudad capital de la provincia.